Saludos SuperSEO, hoy vamos a aprender de una manera más específica cómo podemos cumplir con todos los aspectos legales de nuestro blog. Bien, antes de comenzar, quiero explicar a las personas que no son mis seguidores todavía, que yo no soy un abogado digital, soy SEO. Por lo cual, te recomiendo que todo el aspecto legal de tu sitio web siempre lo pongas en mano de profesionales. Yo en este caso voy a estar enseñando cómo cumplir con el aspecto legal para personas que están haciendo blogs que van a monetizar con Google AdSense o con Amazon afiliados o blogs relativamente pequeños. Si tú tienes un sitio web profesional, mi recomendación es que busques un bufete de abogados y pongas todos los aspectos legales en las manos de las personas que más saben sobre ese tema. Por otra parte, si tú tienes blogs con AdSense o con Amazon afiliados o estás haciendo webs de nicho, no es necesario que te aboques a un abogado digital en la mayoría de los casos, porque son webs relativamente pequeñas que es muy difícil que la Unión Europea, que es el ente encargado de revisar este tipo de cosas por lo general, te vaya a dar una sanción, a menos que la web esté creciendo y si lo merezca. Así que con un par de herramientas gratuitas que existen en internet, podrías cumplir con todos estos aspectos legales de la manera más fácil posible y no estarte preocupando tanto por esto. Lo primero que tienes que hacer es, pues, venirte a WordPress y vas a tener que crear cuatro nuevas páginas. En este caso, pues, yo le puedo dar aquí para crearlas de un solo y no estar perdiendo tanto tiempo. Voy a ir creando cuatro páginas y mientras tanto, pues entonces me voy a venir a estos sitios webs, donde tú puedes hacer tus políticas legales completamente en línea para solamente copiarlas y pasarlas a tu WordPress. En la descripción te voy a dejar estos enlaces. Es muy importante que vayas a la descripción para que puedas llegar hasta estos sitios webs, porque por lo general dejo los enlaces en la descripción y la mayoría de comentarios que llegan en el video siempre es preguntando cómo pueden encontrar esta web cuando los enlaces están en la descripción. La verdad, con estos sitios webs es relativamente fácil hacer todos estos documentos legales. Vamos a necesitar cuatro, los términos y condiciones, el aviso legal, la política de cookies y la política de privacidad. Vamos por empezar a hacer el más fácil, que son los términos y condiciones de uso. Estos, como te indiqué anteriormente, son, pues, documentos estándar, por así decirlos, que podrían servir, pues, para un sitio web pequeño. Ya si tú vas a hacer una web, digamos, para tu empresa, sí vas a necesitar hacer términos y condiciones especiales. Por ejemplo, yo para mi academia necesito términos y condiciones especiales, en los cuales indico a los usuarios, pues, que no pueden descargar videos y otro tipo de cosas que está prohibido hacer dentro de la web. Pero en otras no necesito poner este tipo de cláusulas, así que con este generador de términos y condiciones estándar, podría cumplir, pues, prácticamente para todos los blogs en los cuales monetizo con AdSense o con Amazon afiliados. Es decir, prácticamente para todos los blogs de nichos que suelo hacer. Los pasos son bastante sencillos. Nombre de la compañía. Si no tienes un nombre de la compañía, pues, yo lo que hago es poner el nombre del sitio web. En este caso, lo voy a poner aquí. Soy superseo. Y después, la URL del sitio web. Aquí voy a pegar la URL de mi sitio web. Le voy a dar clic a siguiente. Y listo. Me dice que ya terminé. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues, ahora lo único es copiar y pegar. Voy a venir aquí. Voy a agarrar toda esta parte. Y voy a copiar hasta el final. Excepto esto último, porque en esto último dice estos términos y condiciones se han generado en términos y condiciones de uso ejemplo.com. No les quiero dar, pues, esto. No quiero tener esto en mi sitio web. Así que solo copiaré lo demás. Y me vengo a una nueva página y, pues, lo pego. Muy bien. Aquí, al momento de pegar, vamos a tener que revisar algo. Voy a copiar, mientras tanto, el título, que sería, pues, términos y condiciones de uso. Muchos de ustedes están llegando hasta este video por el nombre del video en el cual, pues, se está indicando de cómo hacer tus políticas legales sin necesidad de copiárselas a Romo Alphonse. Por un video que posteó Romo Alphonse una vez, pues, indicando cómo estaba consiguiendo el enlaces al momento de crear sus documentos legales. Toda la gente que hace su curso copia sus políticas de cookies y le están poniendo enlaces follow hacia su sitio web. Por eso, en muchas ocasiones, con este tipo de generadores de documentos, te encuentras este tipo de cosas. En muchas ocasiones también te tienen enlaces hasta en blanco que no los podrías notar a primera impresión. Pero aquí yo puedo notar uno, que es este, que dice este sitio web y aquí hay un enlace hacia recarga.levara.es. Estos enlaces, pues, no debería de tenerlos. Es bastante fácil. Mira, yo le voy a dar a control Z para deshacer. Si tú miras este enlace y después te vienes aquí al texto HTML, te vas a encontrar con el ahref. Y, pues, entonces, si quieres saber si hay más enlaces en un documento legal que estás copiando, puedes pegarlo aquí y podrías notar que este es el único enlace que existe en todo este documento legal. Esto lo hago, pues, para que siempre... Porque tú puedes usar cualquier sitio web que haya en línea para hacer tus textos legales. Pero esto te lo explico para que no vayas a cometer este error de dejar enlaces. Simple y sencillamente puedes buscar en el HTML que has pegado este texto, el ahref, y borrar todos los enlaces que existan, que no sean dirigidos hacia tu sitio web. O en su defecto puedes ponerlos como nofollow también, si así lo deseas. Esa es la primera manera. También hay otra. Para el momento yo venirme aquí a visual, y, pues, digamos, yo todo este texto lo voy a eliminar. Me regreso aquí y voy a volver a copiar todo el texto que voy a utilizar. Vamos a ver hasta acá. También puedo hacer este otro método para asegurarme que no voy a pegar ningún enlace de ningún sitio web. Y es tocar control, shift y luego de eso la V, que es para pegar texto. Y va a pegar texto sin formato. Este es un control que solemos utilizar las personas que escribimos directamente sobre WordPress para así eliminar los formatos de otro sitio web. ¿Por qué? Digamos, te voy a mostrar un ejemplo bastante sencillo aquí. Si yo me vengo y yo copio este encabezado aquí, que es un encabezado H2, y yo le doy solamente pegar, pues, aquí en WordPress ya me está apareciendo también. Bueno, no es un H2, es solamente un párrafo, pero me aparece con negritas. Si yo quiero que no aparezca con negritas, que aparezca sin ningún formato, entonces toco control, y en vez de tocar B, lo que voy a hacer es que primero voy a tocar shift, y luego sí voy a tocar B, y listo, lo pega sin ningún formato. O sea, imaginemos que este fuera un H1, también para hacer el ejemplo más claro. Y esto lo copio, y luego quiero que no sea un H1, que no tenga ningún formato, control, shift, B, y lo pega sin el H1. Lo pega sin ningún formato de HTML. Esto es importante, pues, para que no vayas a estar poniendo enlaces hacia sitios webs que no te conviene. Una vez que tú ya tienes, pues, este texto, ahora lo que tienes que hacer es que lo vas a poner en noindex, dependiendo, pues, el plugin que estés usando, si estás usando AlinOne o Yoaseo. Aquí en Yoaseo, en la parte de avanzado, pues, solamente le tienes que decir que no quieres que los motores de búsqueda indexen estas páginas, el contenido legal nunca se indexa, ¿por qué? Porque hay miles de sitios webs que ya usan este generador de términos y condiciones de uso, además de este mismo sitio web. Entonces, imagínate, qué sé yo, 10.000 sitios webs indexando el mismo contenido una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Es contenido duplicado, es contenido que no estás aportando valor, porque ya existe cientos de veces en el SERP, ya existe miles de veces, así que simple y sencillamente no lo indexas, porque no es necesario indexarlo, y lo mejor, en realidad, es no indexarlo. Lo debes de dejar como follow, es decir, que sí lo lean, para que los buscadores sepan que los tienes, pero lo debes de poner como noindex. Una vez que lo tienes listo, pues, entonces puedes publicar la página. Y una recomendación que te puedo dar es que antes los términos y condiciones de uso de los sitios webs eran textos como de 150.000 palabras ilegibles completamente, y no tenían títulos ni nada. Esto ya no es muy legal que se diga, ya se ha indicado varias veces de que en realidad tienes que poner títulos, hacer párrafos cortos, y tratar de hacer un contenido que sea entretenido para el usuario para que lo pueda leer. Así que si quieres, todo esto lo puedes poner como títulos H2, y pues, entonces, listo, ningún problema. Una vez que ya tienes correcto el texto, pues, entonces, lo publicas, y puedes ver la página para ver cómo te está quedando, y pues, así se estarían viendo mis términos y condiciones de uso. Recordemos de que todos estos documentos legales es necesario tenerlos, aquí no se ha cambiado porque no lo he actualizado, le voy a dar actualizar y refrescar para ver el cambio. Recordemos que siempre nos exigen tener toda esta parte legal de los blogs. Preguntas que me han hecho, pues, sobre las páginas de cookies, de políticas de privacidad, términos y condiciones, es si puedes poner los botones de compartir en redes sociales, si lo puedes poner sin ningún problema, pero la verdad dudo de que alguien vaya a compartir los términos y condiciones de uso en su Facebook o por WhatsApp, a menos que sea algún SEO que ande buscando cómo hacerlo, o de dónde sacar algún boceto, como estamos haciendo nosotros. Otra es si pueden poner las estrellitas de valoración, también lo puedes hacer, pero de igual manera, como este contenido no se va a indexar, pues, tampoco es que te va a servir de mucho. Y la otra es si se puede poner Google AdSense. Aquí, pues, ya depende. Recordemos de que todo este contenido es contenido copiado, es contenido duplicado de otros sitios web, pero para serte sincero, yo cuando suelo revisar en Analytics y AdSense, porque yo tengo conectado AdSense con Analytics, he visto que he tenido clics en estas páginas, sobre todo tuve algunas en unas políticas de cookies que tenían comidashondureñas.com, que varios usuarios estaban copiando, pues, ese formato, más de alguno, pues, dio clic ahí y me encontré, pues, con que en realidad sí suman las ganancias. Así que al final, pues, sí lo puedes poner si deseas. Yo, para serte sincero, pues, en esta web actualmente solo tengo los anuncios automáticos, así que AdSense es el que está decidiendo en qué páginas se muestran anuncios y en cuáles no. Bueno, listo. Ahora que tenemos los términos y condiciones de uso, pues, voy a cerrar esta página. También voy a cerrar esta porque ya he terminado. Muy importante hacer énfasis en esto de los enlaces para que no vayas a ponerle un enlace a alguien más. Aquí lo que te podría recomendar es que como esta, yo ya la tengo bien revisada, de que no tiene ningún enlace y ya la tengo, pues, como yo quiero prácticamente. Si yo me abro un nuevo blog mañana, pues, puedo copiar esta misma que yo tengo ya revisada, sin necesidad de volver a este sitio web. Que te está poniendo un enlace, como vimos anteriormente, hacia un blog que no es mío. Bien, explicado eso, ya tenemos los términos y condiciones de uso. Vamos a pasar ahora con el generador de políticas de cookies. Y aquí, pues, te explican un poco de cómo funcionan y casos que tienes que analizar. Lo primero aquí es poner, pues, la URL del sitio web. Yo lo voy a copiar aquí. Mi sitio web, urls.soysuperseo.com Indique la denominación o nombre de uso corriente. Yo le voy a poner, pues, soy superseo. Luego, estas tres opciones las vas a marcar si las tienes. Si no las tienes, pues, entonces no las tienes que marcar. El sitio web tiene plugins de redes sociales y mi sitio web tiene plugins para compartir en redes sociales. El sitio web genera durante la navegación cookies propias, es decir, inherentes al sitio web. Esto es publicidad propia. Yo tengo, pues, una publicidad de mi propia academia dentro del sitio web en el cual, pues, también rastreo. Así que yo sí tengo que marcar esta casilla. Si tú no estás generando cookies propias, pues, entonces no la marcas. El sitio web genera cookies de terceros. Por supuesto que sí. Yo estoy usando Google Analytics. Es bastante fácil. Aquí solo tienes que pegar la URL de Analytics, pues, incluso hasta ellos mismos la ponen aquí. Vas a llegar hasta aquí. Esta URL, pues, la copio, la pego antes de que entre al sitio web. Y aquí voy a pegar de que estoy usando las de Analytics. Si estás usando otras cookies de terceros, como puede ser el Pixel de Facebook o cualquier otro que esté haciendo una cookie, puedes pegar la URL aquí. Aunque, para serte sincero, esto tampoco es que sea tan obligatorio que se diga. Pero la vamos a poner para tener todo correcto. Y, pues, aquí está el resumen de los datos introducidos. Básico, la URL de las cookies de terceros, tu sitio web. Si usas redes sociales, el nombre del sitio web. Y si usas cookies personales, sí. Y, pues, luego te dan un botón verde aquí que dice copiar el documento. Aquí puedes hacer una donación si quieres, pero yo en realidad ahorita no la voy a hacer. Sí, luego de esto, pues, le puedes dar a Control-C o le puedes dar desde aquí copiar. Y te estará generando, pues, esta página para que puedas hacer tus cookies. Aquí, de nuevo, lo mismo puedo pegarla. Este va a ser mi encabezado, así que no lo quiero poner aquí. Lo vamos a poner acá arriba mejor. Y el mismo proceso que te había indicado anteriormente. Pues, si te vienes y tocas Control-F, puedes buscar cuáles son los enlaces que tienes. Aquí está este, que es el generador de texto. Todos los generadores de texto siempre, pues, ponen al final que fue generado ahí para que la gente los conozca, obviamente, pues. Pero no lo quiero, así que lo voy a borrar. Vamos a buscar de nuevo a ver si hay algún otro. Y con este, pues, no. Ahora sí que hay algunos que son estos de aquí, que son los de las redes sociales, que en realidad, pues, deberían de estar en No Follow. Aquí, en realidad, solamente necesitas de las redes sociales en las cuales, pues, permite compartir. Yo, en este caso, no permito compartir en estas tres. Solamente en Facebook, Twitter, Pinterest y LinkedIn. Y tampoco es algo tan necesario. Para ser sincero, si yo quiero, pues, aquí puedo borrar estas políticas de cookies y solamente indicar, pues, arriba en el texto que puede visitar en la red social que va a compartir cuáles son sus políticas de cookies. Porque pueda que esos enlaces cambien en el futuro y pueda que no. Y para serte sincero, son pocos los generadores de texto en el cual se indican las cookies de las redes sociales. Pero, en realidad, sí se debería hacer. Si no las quieres quitar, si las quieres dejar, pues, entonces, te recomiendo convertir todos estos enlaces en No Follow. Si quieres de una manera fácil, pues, lo puedes hacer con un plugin que después puedes borrar. Te vienes aquí a añadir plugin. Y escribes No Follow. Y vas a instalar este plugin de acá que se llama Ultimate No Follow que tiene 50.000 instalaciones activas. Regresas al post. Y, pues, aquí lo que vas a hacer es que le vas a dar a guardar borrador para que ya pueda también identificar el nuevo plugin. Y luego de esto, pues, ahora cuando te vengas a cada enlace, le das aquí a editar. Te puedes venir acá, te va a aparecer esta casilla que dice No Follow. También te recomiendo poner esta que se abra el enlace en una nueva pestaña. Le das a añadir un nuevo enlace y listo. Y haces este mismo proceso con todos los enlaces que has puesto. Una vez que has visto que el texto te está quedando como quieres, puedes también modificar este de aquí. También podrías eliminar el formato. Solamente cortas esto y luego lo vuelves a pegar como un enlace sin formato. Y puedes, pues, crearlo aquí de nuevo. Pegar. Abrir en una nueva casilla y marcar como No Follow. Y ahora que tienes todo el texto, pues, revisado. De nuevo el mismo proceso. Nos vamos a venir aquí a avanzado. Y vamos a seleccionar que no queremos que se indexe. Y vamos a publicar esta página. Recordemos que con las políticas de cookies también tenemos que hacer un aviso de cookies. Pero esto lo voy a explicar después cuando ya las haya creado todas. Ya que creamos la política de cookies, ahora vamos a hacer el aviso legal. Es el mismo proceso. Así que para no tardarnos mucho, pues, vamos a tratar de hacerlo más rápido. Vengo aquí, vuelvo a copiar mi dominio. Ahí solegar. Pegar. Soy super SEO. Luego, si es una persona física o jurídica. Una persona física. Nombre completo el titular. Yo te recomiendo no dar tanta información. Porque aquí ya depende de la seguridad de tu propia vida también. O de tus finanzas. Porque aquí se pueden sacar datos muy, muy, pero muy personales. Así que yo en realidad solo le voy a poner, pues, José Martínez. Le podría poner también todo mi nombre. Pero aquí el DNI sí que no lo voy a poner. Le voy a poner, pues, un número cualquiera. 0801. Que es con el código que empieza mi ciudad. Dirección completa. Tegucigalpa. Que es la ciudad en la cual resido. Solamente eso. No le voy a poner número de casa ni nada. Número de teléfono. Tampoco lo voy a poner. Solamente, pues, le voy a poner el mismo código. Número de fax. Todo esto, pues, la verdad, prefiero no ponerlo. Correo electrónico. Sí. Aquí sí te recomiendo poner un correo electrónico. En el cual te puedan contactar en caso de que haya algún problema. Así que yo aquí sí voy a poner un correo electrónico que estoy utilizando. Voy a poner a irays.net.gmail.com. Y luego de esto, pues, estas selecciones únicas. El sitio web es gratuito y acceso libre. Es posible que alguna de las partes del sitio web se requiera al usuario inscribirse o registrar información personal. Aquí ya depende. Ya si en tu web, pues, tú vas a permitir que los usuarios se logueen, creen un usuario y se registren. Pues, tú irás viendo qué vas a marcar aquí. Que no. En este caso, yo no lo voy a permitir. Así que no. Existe en el sitio web espacios para recibir y responder comentarios u otro sistema para interactuar con usuarios. Si se permiten los comentarios. Así que los he marcado en sí. ¿Considera que el usuario debe ser mayor de edad de 18 años para acceder y navegar? Pues, por supuesto que no. La verdad, es una temática normal. Es de SEO. No suele tener ni contenido violento, ni agresivo, ni vulgar, ni todo este tipo de cosas que son solo para mayores de edad. ¿El sitio web está principalmente dirigido a usuarios residentes en algún país de particular? No. Puede ir cualquier persona de cualquier parte del mundo. Ya si tú estás haciendo SEO local, pues, aquí está la opción para que pongas hacia qué país. En este caso, pues, no. Porque yo quiero que todo el mundo pueda visitar mi web. ¿Es posible encontrar en el sitio web enlaces a sitios web de terceros? Sí. Y, bueno, entonces ya después aquí está toda la información que yo he añadido. Y le puedo dar al mismo proceso, copiar el documento. Aquí puedes cerrar. Vamos a darle a copiar y voy a crear esta nueva página. Aquí la pego. Y, pues, para no hacer muy largo el video, tú ya conoces el proceso. Volver a revisar. Todo esto aquí, pues, sería el título de la página. Y me voy a venir a ponerla en no index. Y una vez, pues, que ya la tienes bien revisada y que sabes que está bien, la publicas y listo. Entonces, ahora rápidamente vamos a pasar a hacer la política de privacidad. Que el proceso es exactamente igual. Soy super SEO. Una persona física. José Martínez. DNI 0801. Dirección completa. Tegu. Sigalpa. Número de teléfono. También 0801. Aquí correo electrónico. Muy bien. Los datos personales recogidos de usuario, por lo general, te toca marcar la primera casilla. Ya la otra es para datos sensibles. Pero es muy, muy, muy difícil que tú tengas una temática en la cual estés pidiendo datos sensibles. Por lo general, la mayoría de mis seguidores, pues, están haciendo blogs para nichos de AdSense, de Amazon afiliados. O tienen un e-commerce bastante pequeño que están trabajando ellos mismos. Ahora, si tú vas a recibir datos de salud, de afiliaciones, vas a estar pidiendo, qué sé yo, el social security number de los Estados Unidos. O vas a pedir este tipo de información que no cualquiera te la va a dar. Y es contenido sensible porque podrías tener hasta algún problema. Pues, entonces, si tienes que marcar la otra. Pero, para serte sincero, si tú estás recogiendo este tipo de información, no te recomiendo hacer tus textos legales con estos generadores en línea que existen. Si no, que en realidad te contrates un buen abogado digital. ¿Durante cuánto tiempo van a ser recogidos? ¿Durante cuántos años? Aquí, pues, depende. Yo te recomendaría, pues, que siempre esté, por lo menos, en un año. Porque depende de cuánto pueda borrar la gente de sus cookies. En mi caso, pues, las únicas cookies que yo utilizo en esta web son las de Google Analytics. Y podría poner 90 días o 3 meses. Y ahí, pues, ya no tendría mucho problema. Pero no sé cuánto tiempo la gente suele borrar estas cookies. También, si tú tienes un plugin de caché, no se borren las cookies, por ejemplo, durante 6 meses. Pues, tendrías que poner esa misma cantidad aquí. Es un tema bastante complicado. Yo, la verdad, para serte sincero, para que no te compliques la vida con este tipo de cosas, le pones un año y hasta no vas a tener problemas por esto tampoco. Los datos personales recogidos de los usuarios serán compartidos con otras personas o empresas, como Google Analytics. Sí, así que lo dejo marcado. Aquí, pues, tienes que poner a Google Analytics, a Google AdSense y, en tu caso, a tu empresa de hosting y todo este tipo de cosas. Yo, para serte sincero, nunca lo he puesto y nunca he tenido problemas. Pero, pues, deberías hacerlo para que los usuarios, si alguna persona por algún motivo quiere leer tu política de privacidad, pues, para que sepa que está compartiendo su información con Google Analytics y con el servidor. Y también con Google AdSense si lo estás utilizando y con Amazon Afiliados también si lo estás utilizando. Marca esta casilla si el sitio web tiene un SSL. Sí, sí lo tiene, así que lo vamos a marcar. Y listo, aquí está toda la información que he añadido y le puedo dar a copiar el documento. El mismo proceso es el mismo para todos, como has notado, es bastante sencillo. Vuelvo a copiar, reviso que todo esté bien. De nuevo, pues, aquí vamos a poner en no index esta URL. Aquí está yo, aseo, no index. Y listo, pues, entonces, publicar. Muy bien, ahora que ya tengo creadas, pues, las páginas legales de mi sitio web, las voy a poner aquí en el footer, que es donde se suelen poner en los sitios webs, por lo general, porque así pueden tener acceso los usuarios desde cualquier URL que visiten. Bastante sencillo, me voy a venir a apariencia, menús, crear un nuevo menú. Le puedes poner el nombre que tú quieras, por supuesto, a tu menú. Crear menú. Y aquí en páginas, pues, entonces, vas a añadir las cuatro. Yo, por lo general, también suelo poner la página de contacto, aunque esta, pues, no es necesaria, pero si quieres la puedes poner para que los usuarios puedan contactarte más fácilmente. Y aquí, pues, le cambio el nombre. Aquí le vamos a poner privacidad, términos y condiciones, y el de contacto. Y por lo general, casi todos los Teams de WordPress, o por lo menos la mayoría que son premium, aunque un montón, casi todos los gratuitos también, te dan una opción de poner un menú en el footer. Por esto mismo, tú aquí, pues, seleccionas navegación de pie de páginas, se suele llamar si no te ponen menú en el footer, o si no te ponen navegación de footer. Siempre lo vas a encontrar con este tipo de palabras y le das a guardar menú. Y listo, ahora, pues, cuando recargue, ya vas a tener tu menú legal en el footer del sitio web. Como podemos notar, pues, ahora está mi menú aquí. Ya luego de esto, tú lo puedes poner como quieras, lo puedes poner centrado a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, como tú lo prefieras. No te recomiendo que lo pongas en este menú de navegación de aquí arriba, que es el menú principal. Este menú legal, el que hemos creado abajo, básicamente lo estamos haciendo solo porque queremos cumplir con las reglas y porque no queremos tener ninguna sanción económica. Pero no es que nos importe, la verdad, que los usuarios lleguen hasta estas páginas, solamente lo estamos haciendo por cumplir con la ley. Y esto más que todo en este tipo de sitio web, si tú tienes un negocio bastante importante y estás teniendo ingresos bastante importantes con él, te recomiendo que sí contrates un abogado digital para que te haga todo este tipo de trabajo porque ahí sí que muchos usuarios pueden llegar a leer este tipo de información. Cuando la gente se pone a buscar en un blog cómo limpiar la caché de navegación de su explorador, la verdad no se va a poner a leer ni el aviso de las cookies, ni la política de privacidad, ni los términos y condiciones. Y yo soy uno de ellos. Yo cuando voy a comprar y me sale la casilla de acepto términos y condiciones de uso, jamás me meto a leerlo. Solamente le doy a que acepto y ni tengo idea de qué putas estoy aceptando, pero siempre lo marco y listo. Y esto lo hace casi todo el mundo, para serte sincero. Así que siempre que veo una persona que está poniendo sus políticas legales aquí arriba en el menú, les suelo recomendar que no lo ponga en el menú principal, sino que lo ponga en el footer por este mismo motivo. Muy bien, ahora que están los plugins y que ya no necesito este plugin de Ultimate No Follow, lo puedo desactivar y borrar porque ya ha cumplido con su función y pues ya me ha dejado los enlaces que quería en No Follow. E inclusive como te indiqué, yo ese tipo de enlaces ni siquiera los suelo poner, por lo general los quito, pero hice el ejemplo para las personas que sí lo querían dejar. Voy a instalar ahora un plugin que se llama Cookies Notice porque también necesito poner el aviso de las cookies. No nos sirve de nada tener creado este documento de las cookies si no estamos pues mostrándole el aviso a los usuarios. Y el plugin que me gusta a mí, tú puedes utilizar el que tú prefieras, pero el que me gusta a mí es este, Cookies Notice for GDPR y CCPA. Es este que tiene más de un millón de instalaciones activas y tiene cinco estrellas de valoración por 2,700 usuarios prácticamente. Lo actualizan bastante y es para mí el más rápido la verdad. Así que por eso cuando yo uso plugin para hacer este tipo de cosas pues activo este plugin porque también hay maneras de hacerlo sin plugin, pero la más fácil es con el plugin la verdad. Lo doy a activar y aquí donde me ha aparecido el plugin que es este que está aquí, Cookies Notice, pues le voy a dar ajustes. Aquí en el mensaje, utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia del usuario en nuestra web. Te recomiendo que este mensaje no sea muy largo para que el aviso pues cuando estés en móvil no sea tan gigantesco y no tape toda la pantalla. Yo solamente le pongo utilizamos cookies, luego el texto del botón, en vez de vale le pongo ok, tú le puedes poner vale, está bien, ok, acepto, lo que tú quieras. Activar enlace a la política de privacidad, aquí pues voy a poner mi página de políticas de privacidad, que ya la cree que es esta, políticas de privacidad del sitio web. Un target blank, luego esto, un banner, está bien, también puede ser un mensaje. Aquí ya son cuestiones visuales, como tú lo prefieras, rechazar consentimiento. Esto depende, mira, con las nuevas políticas de Cookies que hizo la Unión Europea en el año 2019, en realidad le tienes que dar la oportunidad al usuario de que pueda rechazar el consentimiento a las mismas. Es decir, que tú no tengas por qué estar pues haciendo seguimiento de sus datos personales, que en realidad no lo hacemos nosotros, sino que lo hace Google Analytics, o tu servidor, o empresas externas. Nosotros prácticamente solo nos dedicamos a hacer un blog con WordPress y ya está. Pero sí que hay plugins, puede hacerlo Google, plugins que instalas, puede hacerlo el servidor. Otras personas sí podrían pues tener acceso a este tipo de información que en ocasiones los usuarios no quieren. Y por eso legalmente yo te tengo que recomendar de que pongas aquí rechazar las Cookies si los usuarios quieren. Pero para serte sincero, yo esto es algo que jamás he hecho y hasta el día de hoy, después de cuatro años monetizando, nunca he tenido un problema, pero que en realidad no te lo puedo recomendar. Porque si sé que no está bien, así que mejor hazlo. Porque si algún día sí llegamos a tener problemas por no hacer esto, el primero que van a culpar es a mí. Y entonces mejor hazlo y haz todo de manera correcta como debería ser. Anular el consentimiento, también lo tendrías que dejar marcado para que el usuario pueda anular el consentimiento si quiere. Yo como te indico, pues a mí me gusta más el peligro, me gusta la aventura y esperar a ver si algún día me hay alguna de estas sanciones por no haberlo hecho, pero lo mejor es que lo marques. Luego de aquí recargando, ¿cómo quieres que se vea el mensaje de las Cookies y al momento de recargar, de hacer scroll o al hacer click? Yo la verdad no quiero ni que recargue, ni que haga scroll, así que no voy a seleccionar ninguna de estas opciones. Caducidad de la aceptación, un mes, de esto era de lo que hablábamos, de cuánto tiempo iba a vencer la aceptación. Es decir que si un usuario vuelve un mes después, va a volver a saltar el mensaje, yo lo suelo poner en un año. Caducidad del rechazo, pues no sé, aquí lo voy a poner un día. Ubicación del script, en la cabecera o en el pie de página, en el pie de página para que cargue más rápido. Desactivación, activa si deseas que todos los datos del plugin se eliminen en la desactivación, no es necesario. Todo esto de aquí no lo vamos a necesitar. Aquí en diseño es pues ya tu gusto, si quieres que sea de color negro, que sea de color blanco el mensaje. Si quieres que el botón sea claro, sea oscuro. Si quieres que tenga una de animación, yo no quiero animaciones para que no sea más lento. Abajo para que sea más rápido, por supuesto. Y aquí la opacidad suelo bajarla al 70 por lo general. O incluso a veces la dejo también al 60. Y aquí guardar cambio. Ahora lo que debes de hacer es regresar a tu sitio web. Ahora lo que debes de hacer es regresar a tu sitio web y recargarlo. Das clic aquí o tocas F5 como prefieras. Y listo, aquí abajo pues está el mensaje de las cookies. Usamos cookies, ok. No, que esto sería para rechazarla. O si quieren pues la política de privacidad. Esta política de privacidad no la puedes dejar como el botón más grande. Porque la gente la verdad nunca lee. Solo le da clic al botón más llamativo en este tipo de cosas. Así que te puedes venir aquí de nuevo. Y en la política de privacidad puedes seleccionar que aparezca como mensaje. Y en vez de política de privacidad le voy a poner leer más. Aquí en texto del botón le voy a poner algo más llamativo. Ok, está bien. Un texto pues que haga que este botón se vea más grande que los demás. Porque la gente suele dar clic en los botones más grandes. Por eso este está en mayúsculas y los demás están en minúsculas. Luego este es bastante pequeño porque absolutamente igual si las rechazo o no las cookies. Le voy a dar guardar cambios. Y luego pues de nuevo recarga el sitio web para ver cómo te va quedando. Y ahora nuestro aviso de cookies pues está un poco mejor. Ya el botón de leer más pues no es tan llamativo. Pero si está ahí cumpliendo con la norma. Ok, está bien. Es el botón pues más llamativo. Este no. Desde aquí puedes quitar al usuario pues la opción de rechazar las cookies. Le vas a guardar cambios. Y ahora que recargue pues vas a encontrarte con el típico aviso de cookies que si tiene todo sitio web. Prácticamente en todos los blogs te lo encuentras así como te acabo de enseñar esta configuración. Y es esta de aquí. Utilizamos cookies. Leer más si quieres saber más información. Ok, está bien para que el usuario pues la acepte y ya está. También puedes poner pues un mensaje más largo, más específico si así lo deseas. Utilizamos cookies para mejorar tu navegación dentro del sitio web. Aquí vamos a poner para mejorar tu navegación dentro del sitio web. ¿Por qué se suele poner? Este es el tipo de mensaje que te vas a encontrar en todo blog. ¿Por qué se suele poner esto de para mejorar tu navegación dentro del sitio web? Porque en realidad es cierto, digamos, Google suele tomar todo este tipo de información para mejorar Google Analytics, para que tú puedas mejorar tu sitio web. Porque con Analytics también puedes ver en qué post estás teniendo tráfico, si tu tasa de rebote está muy alto, así puedes identificar un error y mejorarlo. Así que en realidad si lo estás haciendo para mejorar la navegación dentro del sitio web, no estás engañando al usuario. Y la gente pues cuando miran de que es para hacerles un bien, pues lo aceptan. Por eso es que casi todos los sitios webs en el mundo ponen este tipo de mensajes. Guardar cambios y ahora pues el aviso de cookies sí aparece. El típico aviso de cookies que te encuentras en todo sitio web. Y como puedes notar, pues ahí está. Si quieres puedes hacerlo un poco más opaco, también puedes cambiar los colores. Yo te recomiendo que sea pues un poco opaco. Aquí en qué tan opaco quieres que sea, pues si recuerdas yo puse 60, puedo hacerlo todavía más opaco. Con 50 para que esta barra de cookies no moleste al usuario. Recordemos que nosotros lo que queremos es que el usuario vea nuestro contenido, que vea la publicidad. O que vea pues lo que nos interesa dentro del sitio web. Si tienes un video de YouTube y tú quieres que vean ese video de YouTube ahí, eso es lo que nos importa. No tanto que estén pues viendo un mensaje de cookies que incluso es molesto hasta para nosotros. Cuando nosotros andamos buscando y nos salta un mensaje de cookies, se nos hace molesto. Y esto es lo que quiero pues que comprendas, que no deberías de hacer un mensaje de cookies muy molesto para tu usuario. Que no salte en toda la página. Imagínate que en vez de estar esta barra aquí abajo, que no molesta prácticamente, yo puedo venir aquí, entrar a un post cualquiera. Y pues esta barra aquí abajo no me está afectando en lo más mínimo. Por eso la he puesto un poco más opaca. Y si te fijas pues yo podría leer sin ningún problema todo este contenido. Y esa barra pues no es que me esté afectando la verdad. Esto es lo que se trata de hacer para que no salte pues en toda la página y le afecte al usuario. Queremos que el usuario tenga la mejor navegación dentro de nuestra web. Tengo también una barra aquí arriba con un anuncio que dice el coronavirus es una enfermedad muy peligrosa y contagiosa. Por favor quédate en casa, te queremos vivo. Este mensaje lo tengo puesto en todos mis sitios webs por este tema del COVID-19. Porque más o menos tengo entre 120.000 y 150.000 visitas diarias. Y este mensaje se le está mostrando a todas esas personas. Y es pues para ayudar a hacer conciencia a la gente para que se queden en sus casas. Con esto ya habrías cumplido prácticamente la parte legal básica. Como te indico, si tienes un sitio web muy importante, te sugiero que busques un abogado digital. O que contrates un bufete de abogados. Y muy bien, esto sería todo por hoy. Quiero agradecerles a ustedes porque ya somos 3100 suscriptores. Si todavía no eres mi suscriptor, te invito a que te suscribas al canal. Si tienes una duda, puedes dejarla en los comentarios. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Chau.